Presidente Boric, el día 28 de diciembre, el día de los inocentes, ya fue. Usted, el 30 de diciembre, ha anunciado el indulto de 11 delincuentes que, aparte de delinquir, generaron violencia, destrucción, cometeron delitos. Y entre uno de ellos hay un delincuente y además terrorista. Yo creo que esto no da para más. Además, usted tiene una ministra de Justicia y de Derechos Humanos que se ha dedicado toda su gestión más bien a defender a la parte que delinque, que está a favor de la violencia, y no a las víctimas. Y por lo mismo creo que debiese renunciar y nosotros como oposición concentrarnos a presentar una acusación constitucional en contra de ella. Pero antes que ella renuncie, que por favor pueda leer sus documentos porque puede ser que se haya equivocado la nómina. Y a lo mejor hay un tercer o una tercera persona que se le olvidó que puede estar el nombre de este terrorista delincuente que también no debiese ser indultado. Ojalá puedan estar los 11, porque son todos delincuentes. Presidente Boris, el país quiere paz, quiere tranquilidad. Lo que no quiere es violencia. Y usted justamente está engendrando esto con esta decisión.